Minecraft pero juego con la semilla de Lina Muchos me habéis pedido este vídeo Así que vamos a crear el mundo Ponemos aquí Lina y en la semilla también introducimos Lina Le damos a crear y ya sabéis que la idea de estos vídeos Es básicamente ver que mundo nos sale Introduciendo las semillas de Youtubers Así que dejadme en los comentarios Y a otros Youtubers que les que busquemos en las semillas de Minecraft Ojo, aparecemos en jugla Ojo, un loro, un lorito Ah, un panda Pero, pero bueno, pero bueno, pero bueno Lina, me está encantando esta semilla Hola chaval, voy a ver si puedo bajar de aquí sin matarme Osito, osito, que tal, como estás Majo Ay, que bonito Pero que pinta que un zombie Pero vamos a ver Pero bueno, pero bueno Pero que dices Ostras, espérate que hay un creeper también Me voy de aquí, me voy de aquí Pero madre mía Ojo tortugas, llevo un reto andando He cruzado todo este bosque Y nos encontramos tortuguitas Pues a ver, pueblos no hemos encontrado Pero animalitos como tortugas y esos panda Hemos encontrado un montón Así que me ha gustado bastante Suscríbete